Y estuvimos los últimos días muy enganchados y enganchadas con el Bafisi y llega ahora otro evento cultural fundamental de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina y de América Latina también porque habrá visitantes de todos lados y es la Feria del Libro que empezará mañana, 25 de abril, a las 18 horas con Liliana Hecker que va a ser la encargada del discurso de inauguración que siempre se ponen todas las miradas sobre ese discurso de inauguración que no solo tiene que ver con lo literario, muchas veces tiene que ver con la actualidad con una interpretación de esa ida y vuelta entre la cultura y lo literario y la actualidad y para charlar de eso está en comunicación Ezequiel Martínez, periodista, gestor cultural y editor y director general de la Fundación El Libro. Ezequiel, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en Flores Negras. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo se preparan para el comienzo? Uf. Corriendo, ¿no? Corriendo y en realidad ya comenzamos porque desde ayer la feria está funcionando, no para el público, pero sí para las jornadas profesionales, para los profesionales del sector, libreros, editores, agentes literarios, traductores, en fin, bibliotecarios, que están a full ya con actividades desde la mañana hasta la tarde, donde, bueno, son las rondas de negocio, donde se hacen un montón de capacitaciones y demás, así que en realidad ya estamos sintiendo ese clima de ebullición y de una fiesta del libro, ¿no? Que empieza a latir de a poquito y que esperamos que a partir de mañana a la una de la tarde cuando habla para el público sea, nada, esa fiesta masiva y de concurrencia de mucha gente como está ocurriendo en los últimos años. Ezequiel, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. En los dos últimos años se logró el récord de público, por lo menos en el 2022, después de dos años por la pandemia que estuvo ausente, se logró más de un millón trescientas mil personas y el año pasado estuvo muy cerca también y fue muy exitoso. ¿Cómo crees que viene este año la feria? Bueno, nosotros tenemos, o sea, estamos en un contexto económico complicado, sabemos que el sector viene de varios años de crisis y este quizás es el año más complejo, quizás la gente el año pasado, como bien dijiste, fue un récord de ventas, fue dos ferias exitosas, cuando la gente vos veía que se iba con cuatro, cinco libros bajo el brazo, quizás este año se vaya con uno o dos, esperemos que sea así, la idea es esa, que todo el mundo se vaya con un libro, aparte de participar en las actividades culturales, en todos los programas que tenemos y esperamos que sea una feria masiva. Ahí tenemos, esa es la fortaleza de esta feria, es una feria de heterogeneidad, de público impresionante, porque vienen familias de todas las edades, de todas las clases sociales, turistas, gente que viene, mucha gente que viene del interior y también del exterior del país, o sea, es un público que no se puede definir, bueno, es gente que lee, no, es gente también que viene con sus chicos a las actividades infantiles, son jóvenes que les gusta el festival de influencers que tenemos, en fin, yo creo que siempre tenemos fe en eso, y después, volviendo a tu pregunta inicial sobre el discurso inaugural, que efectivamente hace mucho ruido siempre, pero un ruido sano, me parece, ¿no?, que abre el debate, que abre el intercambio de ideas, de opiniones, pasó con estos últimos años cuando iniciamos a Comano y con Martín Coan, y yo creo que este año con Liliana Géquer, vos parame, en cualquier momento yo me envalo. Adelante, adelante, contanos. No, y Liliana Géquer, vos sabés que estuvimos hablando mucho estos días, nunca se le dice a que era el discurso, ni sugerencia de nada, tienen total libertad de hablar de lo que se quiera, como quiera, y me dice, nosotros siempre queremos el discurso para poder repartirlo a la prensa, al menos el mismo día de la ceremonia, me dice, mirá, yo quiero hacer referencia a lo que pasa en la marcha por defensa de la educación pública mañana, no hay problema, digo, no, obviamente, son discursos que se escriben en caliente, en paralelo a lo que está pasando también en el contexto de, bueno, de la sociedad que estamos viviendo. Es decir, que sentís que la marcha va a tener presencia de alguna manera en el clima de la feria. Y sí, todo lo que nos pasa y nos está pasando va a tener presencia, para, este, vos sabés bien que el acto inaugural es una caja de resonancia donde no solo el sector hace los reclamos que lamentablemente algunos se repiten año tras año porque no se resuelven, porque no hay soluciones, o algunas cosas se impreoran, también se agradece lo que haya que agradecer, porque para nosotros es muy importante que se haya sostenido el programa Libro por Ciento de la Conaví, porque es lo que alimenta las bibliotecas populares de todo el país, ¿no? Y es un momento muy importante también para el expositor, para el editor que vende a mitad de precio los libros, pero se llevan en cantidades, gracias a este apoyo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que este año se mantiene. Eso es algo que hay que agradecer, pero hay otras cosas que lamentablemente a veces se empeoran también, ¿no? Estamos hablando con Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, sobre la feria del libro que ya comienza, que mañana comienza, aunque ya están ahí quienes se encargan del negocio del libro y están en ese mundo. Vamos del discurso inaugural al cierre, que va a tener una novedad, que es el debate de cierre, el domingo 12 de mayo a las 17.30, con Beatriz Arlo, Martíl Coan, Hernán Lombardi y Lucas Liach, sobre la cultura en el centro de la escena. ¿Cómo surgió la idea de este cierre de debate, que es la primera vez que se hace? Sí, esto, bueno, por un lado, pensando... Fue una idea que fue mutando, ¿no? Por un lado, pensando en el discurso inaugural y en todo, que a veces se hablaba durante semanas, durante meses y todo, todo lo que generaba, ¿por qué no armar algo de cierre, no solo con lo que se vivió, se palpitó en la feria, sino también en el contexto alrededor de lo que nos iba pasando? Y creo que en este momento es muy importante que se pueda debatir, pero siempre yo... A mí me gusta esto, hablar del respeto, del poder escucharse, del intercambio inteligente de ideas y de posturas, más que sean antagónicas, que es un poco la idea de este debate, ¿no? Y vos ves los nombres con ideas y visiones muy diferentes, pero que, bueno, cada uno defienda su postura, defienda su postura y después eso siga abriendo una discusión durante los días, semanas y meses que vendrán. Creo que eso es sano y está bueno que suceda. Ezequiel, hablabas en el comienzo de la nota de que es verdad que los últimos años han tenido una gran repercusión en la gente visitando la feria y hablabas del contexto que estamos viviendo. ¿Qué le podés decir a la gente respecto a los precios de las entradas, a las promociones que pueda haber? Y te pregunto, ya que estoy, sobre este sábado puntualmente que va a ser la noche de la feria, que va a estar abierta hasta las 12 de la noche puntualmente, si va a haber algo especial ese día. Sí, mirá, es el día de... Lo que viene a decir, la noche de la feria, a partir de las 8 de la noche la gente puede entrar gratuitamente y vamos a estar abiertos hasta las 12. Va a haber un gran espectáculo musical de la Lisbon Orquestra de Lisboa. Es la ciudad invitada de honor que viene con una programación espectacular, una delegación impresionante y un montón de cosas paralelas que hacen. Vamos a tener muchas actividades al aire libre. Es la noche de la fiesta, ¿no? Aparte de que se puede ingresar gratis. Y después te cuento el precio de las entradas. Son 3.500 pesos de lunes a viernes, a jueves, perdón, viernes, sábado y domingo, y el feriado del 1 de mayo, 5.000 pesos. Después online se puede sacar un pase por tres días cualquiera, por 7.500. Pero ese dinero que vos estás centrada, que estás comprando, vuelve con un cheque libro de 4.000 pesos, que es un vale que vos podés canjear una vez terminada la feria como parte de pagar un libro en cualquier de las librerías del país. Y aparte, eso que es 3.500 o 5.000 que vos pagaste, te vienen en vales que vos canjeás como parte de pago de un libro dentro de la feria. O sea, lo que en realidad estás pagando es parte de un libro, que es la idea también de que la gente se pueda ir con un libro. Y, bueno, obviamente el acceso a todas las actividades culturales que se desarrollan hasta el 13 de mayo. Ezequiel, entiendo que en la feria aproximadamente se vende un 20% de los libros que se venden todo el año. Digo, con los precios que se han ido por las nubes, de todo, de todo producto, pero también de los libros, ¿cómo las ves a las editoriales reubicándose, digamos? ¿Qué están haciendo como estrategia, además de lo que mencionaste de cheque libro, etcétera? ¿Qué las ves haciendo como estrategia para no perder al lector? Sí, bueno, obviamente cada expositor trata de poner sus proporciones, sus tanques, digamos, son los libros que mejor venden en cada catálogo. No son las escrituras grandes, sino también de las pequeñas o medianas. Entonces, también esta dificultad de balancear los catálogos. Bueno, yo sé que este libro se va a vender, pero tengo estas novedades o esta apuesta fuerte que también quiero editar. O es el momento, aparte, más fuerte, como bien decís, de ventas en el año para los editoriales de la feria del libro y también la apuesta de presentar las novedades de su catálogo, ¿no? La mayoría de los grandes títulos se guardan para el B de mayo o el B de abril, que es cuando la gente recorre la feria. Y te dan en cuenta también que una librería, por más grande que sea, tiene una capacidad limitada. No puedes tener todo lo que se edita, todo lo que existe en cuanto a editoriales. Y aquí en la feria tenés ese universo absoluto de todos los libros que se te ocurran y cada editorial está con todo su catálogo presente. Y creo que esa es la apuesta también que hace, ¿no? Decir, bueno, yo voy a mostrar todo lo que tengo aquí y el lector que buscó, no sé, durante ocho meses un libro y no lo encontró en una librería, él la feria del libro lo va a encontrar. Hay también un festival internacional de poesía que va a formar parte de la feria del libro, maratón de lectura, premio a ficción para mujeres, diálogo de escritoras y escritores de Argentina y un montón de actividades más. ¿Hay alguna que quieras puntualizar, Ezequiel? Bueno, aparte, agregamos un diálogo nuevo este año que es el diálogo de escritores y escritoras de pueblos originarios. Era por ahí una deuda que teníamos también. Nosotros tenemos 15 lenguas originarias activas, aunque se están perdiendo, pero que están vivas todavía en el territorio de la Argentina. Y es algo también que hay países como Canadá, como Australia, que le ponen mucho énfasis a no perder esas lenguas originarias. Y tenemos invitados de Canadá, justamente de Chile, de Perú, de Paraguay, que vienen a participar de esta primera edición que esperamos continuar en los años que vienen también. Bueno, les deseamos todo el éxito del mundo y nos veremos ahí en la Feria del Libro. Muchas gracias, Ezequiel. Seguramente. Los esperamos aquí todos. Gracias. Era Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro. Mañana comienza la Feria del Libro a las 18 horas con el discurso inaugural, pero en realidad es de las 13. Ustedes ya pueden ir. Decíamos, Liliana Hecker va a ser la encargada del discurso de inauguración. Después va a estar abierta de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Y los sábados, domingos...